Proyectos de modificación, proyectos desde la simulación Esencia y gusto elemental en lugares que vamos a hablar Primo la gente bien particular, bebidas en copas sin impresionar Al espacio del funky eterno vos siempre, siempre te entregás Desconexión y conexión, la lube de diversión El sonido te hace, puedes olvidar de ayer Fraccionamos otra dimensión, huele raro y diversión Sensación anormal en el viaje de pelear Proyectos de modificación, proyectos desde la simulación Esencia y gusto elemental en lugares que vamos a hablar Mola gente bien particular, bebidas en copas sin impresionar Al espacio del funky eterno vos siempre, siempre te entregás Desconexión y conexión, la lube de diversión El sonido te hace, puedes olvidar de ayer Fraccionado a otra dimensión, huele raro y diversión Sensación anormal en el viaje de pelear Sensación anormal en el viaje te pegás Caminaste y querés otro lugar para ser Activaste lo que te dijeron de perder No creíste poder ver el momento que tenés De casualidad triste hoy y ahora no te vas más Muchísimas gracias a todos los hermanos Muchas gracias a todos los hermanos Esto fue el antifón Instagram, arroba el antifón Búsquenos, ahí vamos a estar Gracias, hasta la próxima Proyectos de modificación Proyectos desde la simulación Esencia y gusto elemental en lugares que van